Se llevó a cabo la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República. Al encuentro asistieron los aspirantes del partido a la presidencia, las corcholatas. La información es de mi compañera Verónica Macías. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dio la bienvenida a las llamadas corcholatas que aspiran por la candidatura presidencial de este partido en 2024. Aplausos, levantadas de mano en señal de victoria, mariachis y sobre todo el llamado a la unidad fue lo que caracterizó a la plenaria de Morena en el Senado. El primero en llegar a la reunión fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien destacó la apertura y disposición de Monreal para convocar a los funcionarios. Yo les quiero reconocer, ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario, y yo creo que el país y quienes militamos en este partido, lo que queremos es eso, es que haya unidad, unidad en los grupos parlamentarios, en diputados, en senadores, y que vayamos todos juntos. El secretario de Gobernación reconoció que se acerca una fuerte batalla en la jornada electoral del Estado de México y Coahuila, por lo que pidió unidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay disputas entre los aspirantes de Morena al suceder al presidente López Obrador, y dijo confiar en la dirigencia del partido y el método de elección para la candidatura presidencial. Es natural que cuando hay definiciones por una u otra persona haya la posibilidad de que alguien tome otra decisión, y por eso yo no la veo en Morena, no la veo. Y siempre hablar de la unidad es importante porque juntos construimos este movimiento y juntos tenemos que salir adelante. El canciller Marcelo Ebrard confió en que todos los aspirantes acatarán el resultado de la encuesta, pero agregó, la dirigencia debe seguir tres ejes, una muestra considerable para definir al candidato, debates y la separación del cargo de quienes se inscriban a la convocatoria. Que haya debates, porque de otra manera va a ser muy difícil ver qué es lo que cada quien propone respecto a lo que le interesa a la población, entonces me imagino que esto se va a regular también ahí. Y la tercera, la separación del cargo de los que vamos a competir para que haya igualdad de circunstancias. La reunión plenaria concluyó con la definición de la agenda legislativa que impulsará Morena, como el segundo paquete de reforma electoral, marihuana, nombramientos, entre otros. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y justamente fue Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien confirmó que será en julio cuando el partido publique su convocatoria para la candidatura presidencial del 2024. Delgado recordó que los aspirantes deberán cumplir con algunos requisitos que marca el reglamento interno de Morena. Esto fue lo que dijo. Es una convocatoria abierta a la ciudadanía. Podrán inscribirse aquellos que deseen participar. Y vamos a tener un proceso en el que el Consejo Nacional va a revisar a todos los que se inscriban. Y el Consejo Nacional dará una primera lista que irá a una primera encuesta. Y a partir de esa encuesta se sacarán a los finalistas que irán a una segunda y definitiva encuesta.